Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video para los que son nuevos por acá y no me conocen, mi nombre es Isela Rivas Por acá nos encontramos con Chantalita Y por allá en la otra esquina tenemos a Enoch, alias, no, Leodan Yo pensaba que era su alias Enoch No, pero su nombre es Enoch Leodan Leodan Enoch, a ver Leodan fue chido Viví toda mi vida defraudada creyendo que era engañada, que era Enoch Leodan Yo igual, y este Leodan no Vaya gente, bienvenidos a un nuevo video Para los que están viendo este video y no están suscritos, los invitamos a que se suscrito a Y activen la campanita de notificaciones Bueno gente, este día vamos a estar haciendo una dinámica que trae la Chantalita Allá en la Plachita De Ayu Dejito, nailito, champusito, rinzacito Vale, les voy a explicar aquí la dinámica porque ya está como muy fuerte el sol para para estar explicando La dinámica va a consistir en que obviamente el nailo va a ser como digamos el obstáculo que vamos a tener que va a estar listo Y va a estar en cierta parte donde vamos a ir a traer el agua en esponjas, que por aquí andan Leodan las esponjas Y vamos a estar tirando la botellita con la esponja En cierta tiempo En cierta botellita que ella se tomó la Chantalita Ajá Dos perdedores, no sé si van a poner penitencia Ajá Y los perdedores Ahí vamos a ver que le estamos poniendo de penitencia Ajá, parranda y todo Ajá Así que gente, sigan viendo Vamos más adelante Así que nos vemos más adelante Vaya gente, entonces ahorita vamos a ir a preparar ya lo que es la carpeta Bueno, el nailo, ¿verdad? Con champú Y prince para que se deslice uno pues, porque como ese va a ser el obstáculo Y vano, guisselita y Chantal Y miren como está la playa Bueno, entonces preparen los volados Ahorita vamos a estarnos preparando Ajá Preparan el nailo Ahorita vamos, sentamos en el nailo entonces Uy Creo que ahí Este, ah no, pero no se puede enterrar No Tendría que ser aquel tronco El que solo sirve para allá, ve Así decimos Sí, así ve Vaya Vaya, miren ahí nos anda ayudando el chico de los tribales, ve Y ya tenemos listito el nailo Con el agua Miren, qué bonito Qué hermosilla se ve la playa Qué belleza, gente Allá ven chicos, los tribales a traer el agua, ve Vaya gente, miren ahorita vamos a estar preparando el nailito Para poder deslizarnos Champusito Rincito Vaya gente, miren nos vamos a ver más adelante ya cuando estemos listos para la dinámica Vaya gente, miren ya tenemos acá el nailo, ve Y ahí están los participantes con las botellas que tienen que llenar con esas esponjas Miren y van a ir hasta aquí a la playa a llenar la esponja de agua Y van a bajar por el nailo y van a subir otra vez por el nailo Vaya Va pues, así que Le vamos a dar pues Así que le vamos a dar pues Espérense, espérense Uno Dos Dos Tres Ya Ahí está gente Va Ahí va, miren Va el nailo primero, el nailo segundo y el chantal del tercero Voy a mirar el nailo como va gente Miren la nailo, poco a poco dice Miren el chantal no lleva ni Vamos a llenar la pista gente Vamos a llenar la pista Ya viene enoque gente Vinicelita No, pero enoque es un malayetal Por eso aquí va el agua Sí, ahí está la diferencia Ahí va enoque ya, miren Enoque ahí va Vinicelita ya lleva Uy chicas Ay Dios, el chantal no lleva nada gente No agarra nada Vinicelita ya no aguanta gente Exprimila bien ahí Ahí va enoque Ahí viene islita gente Ya no aguanta Ya no aguanta ya Es que la nailo ya le echaron el tapu Por ejemplo Por ejemplo Miren 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 Ya hace rato estaba con la misma Y la está llenando No No aguanta Es que esprimila ya islita Es que esprimila ya islita Sí Allá va Chantal ya No No aguanta No aguanta No aguanta No aguanta No aguanta Y mira Chantal va ganando Hay gente Chantal va ganando ahorita Miren enoque Miren islita Muy afuera Echa el agua Islita Y miren Chantal Ya la lleva Allá va llena gente Casi Va ganando Chantal Ah no va ganando enoque Ve Así Dale Aquí va a ir Un solo de vallenar Aquí está gente Miren Miren Eslito Ya Ahí está Más para arriba Dale Dale Miren Chantal Ya está Con Tokio Murokio Ya la pista Ya jodió Gente Ahí viene Nook Ya Seguí Y enoque No que no que no Casi Islita Se te va a caer la botella Ahí viene Nook Ya Hoy sí La verdad Y el ganador Tenemos ganador Gente No Gané Segundo lugar Islita Mira Sí Ya estuvo Segundo lugar Islita Y el último Chantal Hoy tómenselo Vaya Qué tal Cómo están De cansancio Re cansados Ay Es que están muy cansados Están muy lejos La playa Está costoso Está costoso Ahorita Que no estamos viendo Ahí está Está costoso Este enduro Ahorita Sí Va Ya tenemos ganadores Nook Primer lugar Segundo Islita Y tercero Chantal Ah Él va a poner Nook Nook Que le ponga Porque él ganó Ajá Qué reto Qué reto Le vas a poner A las dos Una lucha Vaya Ahí ve Es ahí Que ha hecho risis Pero echemos agua Vaya Echen ahí La botella Esa Vaya Las dos Perdedoras Les puso El reto De una lucha Uy Puchica Te abriste Se te vio Hasta Todas las tripas Dijo La ni Alicia Está el alma El agua El agua El agua El agua Vaya Gente Mira La lucha Va a ser entre Ya Espérate Va a echar agua Va a ser entre Islita Y Chantal Las dos Pertedoras Ya me jodí La arena Va a ser A la primera Caída Y en esta esquina Con 120 libras Chantal Y en esta esquina Con una cachucha María Con 100 libras Islita Vaya Vaya Gente A la primera caída O las dos caídas O las tres A la primera Vaya A la primera A la una Una Dos Tres Ya La No Vamos a ser Muy bien Ahí está Mira gente Ahí está Uy 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 Y la ganadora Y la ganadora y Celita y Celita Rivas Tix y el próximo espero que les haya gustado nos vemos bendiciones